Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. 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 Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver. ... 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 porque la intención de este tipo de gobierno era aplicar este tema para la siguiente declaración claramente, se trajo a pleno porque convocamos un pleno extraordinario los grupos de la oposición volvimos a pedir información de nuestro pleno y se trae a pleno porque esta sentencia es firme tiene un plazo de ejecución y porque las partes que han ganado los propietarios han ganado, deciden a la juez que obliga este ayuntamiento a edificar la sentencia no porque voluntariamente quiera asumir la responsabilidad patrimonial debido a que además el informe político es desfavorable a lo que estamos haciendo perdón, no el informe sino la opinión del secretario el informe se hace porque el 20 de abril tiene entrada en este ayuntamiento un momento de un juez que obliga a cumplir la sentencia el 20 de abril tiene entrada este ayuntamiento y el 24 se firma el informe favorable hasta esta fecha no había ninguna intención por parte del equipo de gobierno de asumir la responsabilidad patrimonial y de devolver el dinero esto que quedara para la siguiente legislatura el marrón que todavía no se ha resuelto pero por lo menos es un camino de resolverse y en este tema de la infusión de la sentencia los resultados son muy claros primero, díganme ustedes quién es el que no el que tiene la obligación de cumplir la sentencia y no la cumple y cuando usted me lo explique tienes multas coeditivas esto es lo que hace la justicia cuando alguien no cumple una ley en este caso un evitamiento es por eso que se trae hoy a hacer primero segundo en el año 2007 cuando muy bien explica el concejal del Partido Popular que para dar la consulta a esos sectores se decidió hacer la resaltación después de hacer consultas lo que no he oído todavía en el pleno es por qué no se le obligó al centro urbanizador a pagar ese mayor coste la sentencia que es muy clara dice que el proyecto de urbanización de los sectores de 2005 se elaboró con arreglo para el informe emitido por la compañía Inglaterra en fecha 18 del 12 del 2001 de conformidad con la legislación aplicable en Atena Justo cuando se inician las obras se instala la cinta de consultor con la compañía Subministradora Interflora y esta compañía emitió un nuevo informe adaptado a la nueva legislación aprobada en el año 2002 las obras o sea en el año 2002 ya era ya existía la ley lo que acababa a traer más potencia por clienta 2002 las obras se instan en el a continuación y se terminan en el 2007 todavía la ley con lo cual el centro organizador sabía perfectamente la nueva legislación en temas de potencia y lo más cómodo para este documento y para en verdad atacar las obras y lo más cómodo cuando podrían haber obligado al centro organizador o haberse metido en pleitos con él igual que ahora cuando llegue esa sentencia en el 2014 ustedes deciden esperar y que sean los propietarios los que se metan en el concurso de acreedores cuando sabían perfectamente que no se pagaban pero les dicen a los propietarios que sean ellos los que vayan contra la gente organizadora cuando lo correcto es igual que ustedes deciden que ellos saben para avanzar ustedes devuelven el dinero y ustedes se personan en el concurso de acreedores para ver si se le puede cobrar algo a la gente organizadora eso es lo que un ayuntamiento sello debe de hacer porque tenemos que dar respuesta a las decisiones que en un momento determinado por las razones que sean se tomen mal porque no podemos meter decación de funciones y en este tema hay decación de funciones porque ha pasado un año desde que hay una sentencia firme y no la han ejecutado todavía estamos terminando a ver y eso es lo que está pasando y no hemos creído dos veces a fe tiene que haber un acto que les obligue con amenazas de multas que volveremos a pagar desde este ayuntamiento que se nos ejecuta para que ejecute una sentencia que me parece un tema muy serio que se nos ejecuta y no se ejecuta y no se ejecuta lo que nos ejecuta la entidad es evidente que si el presidente de la comunidad fuera un número de la comunidad superior y algún tipo de cantidad que se ejecuta y no se ejecuta lo que traemos hoy a día de la semana puesto que como me ha dicho también el señor secretario es una parte de su opinión de alguna forma la resolución de la parte fundamental el número de que implica la identidad de la responsabilidad patrimonial por esta sentencia y desde el primer momento quiero implicar los programas que hemos estado un año mirando la luna esperando a que llegaran las elecciones para aprobar esta responsabilidad patrimonial esta sentencia llega a mediados del año pasado primero porque no eran los propietarios que se habían recogido porque la presentación concretamente era se nos recolaba los cinco propietarios y la sentencia favorable para los cinco propietarios que somos clientes lo primero como que dirimí era si la sentencia era extensible al director del propietario porque de alguna forma también ellos sabían abordar las contas de la presentación y por lo que incluso para algunos se adoraba era servicio que se adoraba para los cinco eso fue lo primero que hubo de mí como consecuencia de esa aclaración y por supuesto no tiene la misma implicación económica cinco propietarios dentro del sector el el laitamento empezó a trabajar en existir la responsabilidad a la persona que había cobrado el transporte que hubiera sido lesivo para el propio incremento copiar esa sustancia y directamente lidarle a la responsabilidad que se encontró la cantidad que ahora se ha desarrollado que se tiene que devolver y lidarle de la responsabilidad de devolver esa cantidad fruto fruto de este trabajo se va teniendo la innovación laboral con siempre lo que nos estoy diciendo que ese avance va a pagar que sería imposible que estamos perdiendo el tiempo que estamos perdiendo el tiempo los comunitarios pues actualmente 350 mil euros deseaban más 5% de dinero que están en el secretario de ayudamiento para poder devolver ser a todos ustedes más allá de todo esto que daba una cantidad de dinero de importe total que debemos a través de una modificación de créditos o a través de incluir los presupuestos del ayuntamiento pues hubiese hecho que todas las partidas del presupuesto municipal se hubieran visto notablemente armadas por lo que en medio millón de euros los presupuestos que 7 millones son una cantidad desesperable y que si alguna vez tienen la oportunidad de elaborar los presupuestos municipales es imposible guardar en la realización de unos presupuestos por eso mismo nos incluyó en el presupuesto de la legislatura de 2015 tratando de encontrar y realizar la otra vía que es la que hoy llevamos a ver y es que en fin de la situación económica en la que es el vía positivo gracias a que también en la en un momento nos aprobó la participación que estamos podemos dedicar parte de esa responsabilidad positiva a la de la responsabilidad comunal derivada de la asistencia y la necesidad transportada de la responsabilidad con lo cual podemos atender a esa responsabilidad sin tener que modificar producir o eliminar en una de las partidas del entrenamiento del paciente y de personal y de aseores y de servicios de la actividad que realiza este tratamiento es que esto nos ha llevado un poco más de tiempo del que nos gustaría aquí saléis que es una mentira que quiero escuchar a que nos quería dejar para la legislatura que viene nada lo mejor que nos expresión ojalá hubiéramos podido resolverlo antes y haber podido traer estas personas pero como digo es verdad que la oposición que nos convocaron por ellos han traído ese punto con ninguna consecuencia de trámite de avance de la actividad públicamente las veces que el nuevo gobierno ha realizado primero la educación de la paz y con una consecuencia importante para los empresarios y ahora la responsabilidad de la responsabilidad evidentemente creo que hubiera sido responsable de nuestra parte reconocer la responsabilidad patrimonial sin saber de que forma se iba a poder atender económicamente a las consecuencias derivadas de esa responsabilidad de la comunión y ahora que sabemos lo que podemos hacer es cuando podemos extraer la oposición es verdad que el ayuntamiento que lo ha hecho es ante el concurso de acreedores de la acción con el de los hospitales o que éramos acreedores directos ahora en este momento a partir del momento sí que pasamos a ser con lo cual los hospitales nos han ir incluso acreedores cosa que bueno que se han mostrado parte de vosotros en muchas ocasiones que pues que la solución cambiada entre el concurso pues todo se hace más más con la cosa y con poca probabilidad del pueblo pero bueno eso ya será una lucha que tendrá que realizar el ayuntamiento porque será ahora que tenga ese crédito que no pero ojalá y como sabía a lo mejor de otra vez este punto antes y de otra cosa que una sentencia que implique la deducción a unos hospitales el pago a unos hospitales de 700 mil euros lo podemos hacer ahora en este momento gracias a la situación de la medicamento que es que es seguro que el medicamento lo hubiera podido atender por el mecanismo que nos está haciendo ahora y estas capacidades que ahora es recuperar para que nos que nos van a llevar gramos y estos son los efectos que nos van a llevar a la construcción de ese fin que nos no así que por lo tanto nada vamos a otra de punto otros a favor punto número dos para la anterior se entiende modificación de precios precios extraordinarios y sustentamientos de precios que es el número de 2015 bien se trae el expediente de la que dice el número 15 para atender precisamente el punto que acabamos de aprobar antes ni menos ni nada se escoge de remanente de su día de 2014 que le presto al final de la partida por manito de interminación es probador de que el desempeñamiento con 80 euros se ha tenido un cargo de remanente de límite de la investigación de 2014 y como ya ha probado el que se 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 ahora Ya se ha dicho, me lo recuerdo otra vez, que el abogado emplea en 247.159 euros, eso ya estaba que se ha devuelto, y enfataba por 280.000 euros, medio de un millón de euros. Este de un millón de euros, el Ayuntamiento de Cico de Gobierno propone que el remanente de tesorería salva este millón de euros. Recuerdo que en la nueva limitación que presentamos en el CEDO de Moncela, el remanente de tesorería que estoy incluyendo, al parecer, es de 3.500.000 euros. De esos 3.500.000 euros, ya se recrearon 1.756.815 euros para garantizar impensas de tesorería. Y ahora hay un millón de euros, con lo cual el remanente de tesorería queda 2.800.000 euros. Lógicamente, el primero que hay en el CEDO de Moncela es 20.000.000 euros con el saco de tesorería. Porque el que da lo primero en el presupuesto, lo que dice ese dinero, lo salva de las cartas de los pagos. Igual de la que sea, que el remanente de tesorería, el que es que vuelve a ver el presupuesto. De todo eso, yo, no hemos entendido. Pero en cuestión de dinero, es exactamente lo mismo. Medio millón. Desde el medio millón de los pelos, para hacer frente a todos los gastos que puede tener en el presupuesto. Eso, por lo tanto, con el remanente. Es una variable en el fondo, y que no se sabe exactamente si es eso lo que hay, o no es eso lo que hay. Si teníamos que hacer una típula o titulía, en dos de las cuentas, se hacía lo de la cuenta. En dos de las cuentas, la oposición sale lo que le cuenta. Y luego, me gustaría decir otras personas, ¿no? Yo no he querido hacer sangre ni electoralismo con ese tema. En ninguna de mis dos intervenciones. En ninguna de las. Ni electoralismo ni sangre. Pero, vamos a ver, que os diría maldito una cosa. La política general del PP, en todos los órbitos, responde siempre lo siguiente. Si hay que aumentar impuestos, se aumentan a toda la duración. Pero no se aumentan a toda la duración. No, al revés. Se perdona el inicio, del inicio, a los empresarios. En cambio, un mani que le tiene que pagar, te pague el dos, te pague el otro. Aquí se dice lo mismo. En vez de un caso, que pagara el empresario, se un toco, que pagara los ciudadanos. Y eso no es una casualidad. Esa es la política general del Partido Popular. ¿Vale? Entonces, lo que, aunque yo no soy de con esto, lo que también es que creo es que no pueden ser exclusivos y informidades. Y tendrán que aconseguir que hubo una decisión incorrecta, creíndo que hubo una decisión incorrecta, pero hubo un juez dicho que es incorrecta. Pues, menos eso. No, es que hubo un juez dicho que es incorrecta. ¿De qué está afuera los papeles? Pero, juez dicho, es incorrecto y que es correcta. Pues, admitir que hubo una decisión incorrecta, pues, es, vamos, normal y de lo que no es lo que no es lo que no es. Votaremos a favor de la movilización de créditos, pero ya os vemos a favor. Bueno, nosotros, el traer a pleno varias veces este tema, desde la oposición, es lo único que podemos hacer. Nosotros no gobernamos este intervento, no tomamos decisiones, las decisiones las toman ustedes con su valentía absoluta. Además, es que ni siquiera nos molestaron en el informado. Nosotros tuvimos que saber que existía una sentenciación de contrase de intervento que podía representar un millón de euros, porque no nos lo dijeron las personas que aquí han ganado este contribuyente. Con lo cual, en los grupos de los ministros, lo que hemos hecho es lo correcto. Traerlo a pleno, desde donde todos los ciudadanos se pueden quedar enterados, pedir explicaciones y documentación al equipo que gobierna, y ustedes son los que tienen que hacer la gestión de resolver una sentencia, buscarlo a todos y pagarles a los propietarios. Me gustaría también, ya que queramos que tenéis aquí, que se les explicara el procedimiento contable que tiene esto que hemos aprobado hoy, porque esto hoy se aprueba, que lo tiene un periodo de disposición pública, tiene exactamente el mismo proceso que es aprobar los presupuestos generales. Por lo cual, eso implica unos periodos de tiempo de retraso entre esa responsabilidad matrimonial y este crédito, que hoy lo que vamos a aprobar en este punto, crédito extraordinario, porque no existía partida dotada en los presupuestos, si hubiese existido, sería una modificación de crédito, es un crédito extraordinario porque no había dotado la partida, que se explique para que las personas que están aquí, por lo menos sepan, más o menos, podrán retribuir el dinero. Y, por lo que he dicho, señor alcalde, en el año 2007, este ayuntamiento tenía el 31 de diciembre deuda financiera cero. Pero hoy, a fecha de hoy, este ayuntamiento tiene deuda financiera 2.200.000 de euros, que tiene la intención de devolver, de acuerdo. Pero hoy, la deuda es 2.200.000. Y, como muy bien ha dicho la compañera Díctor Donila, me da igual que sea del remanente de tesorería, o sea, del ahorro, como que sea de los presupuestos de este ejercicio. Este ayuntamiento va a disponer de medio millón menos para atender a las mujeres del pueblo, porque en el 2007 este equipo de gobierno tomó una decisión incorrecta. Que la correcta hubiese sido instar al centro del dictador a que él pagara el coste sobrevenido de la iniciativa, y no los propietarios eran lo más común. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues, empezando por el final, le diría que, por qué durante seis meses se vendieron viviendas, se adjudicaron viviendas, y no se lo obligó al urbanizador, en esos seis meses, desde el mes de enero que se iban adjudicando viviendas, a que el urbanizador traje esa luz. Por qué él se le obligó durante seis meses, pero al mes de junio que era este tipo de gobierno, a que se iban a la recasación. Porque no había, yo os lo recuerdo, no había ningún informe, ningún informe a favor de que se le pudiese obligar al urbanizador a que tomase la recasación, a que hiciese la recasación, por ningún sitio, ni tanto los servicios humanísticos, ni tanto los servicios políticos, ni tanto los servicios exteriores, nos dijeron a este ayuntamiento que podíamos cobrarle al urbanizador y obligarle a cobrar. Todos decían que era causa de ley, que era causa justa, que se tenía que robar la recasación. Y que si no lo hacíamos así, desde ese momento, no tendrían los sectores del 4 y 5 luz. Porque al final, el urbanizador se hubiese abarcado, se hubiese acogido, a que nosotros habríamos retrasado la obra durante cinco años, que él no tenía el porqué. Por las cosas, por las cosas que él no le ha sido. La obra duró cinco años y no era por turma de algún retorno. Eran portados a sus devenidas en este ayuntamiento. Y al costar la obra, tanto tiempo, pues el urbanizador estaba exento de tener que pagar a esa obra. Y por otra parte, también decirle, que no es lo mismo sacarlo de los presupuestos que del remanente de la solería. Porque de los presupuestos, a ver qué partidas diminuían. Qué partidas diminuían. Sociales, partidas agrícolas, partidas que no se pueden tocar, partidas de luces de las calles, partidas del UPAI, que no es lo mismo sacarlo de los presupuestos que sacarlo de los remanentes de la solería. Y le quiero decir que este ayuntamiento hoy puede pagar a los clientarios gracias a la gestión que han relatado la de los presupuestos. Gracias, señor presidente. Sí, cuando se hace un PAI se firma un acuerdo entre el agente urbanizador y el remanente. Y ese acuerdo lo tiene que cumplir el agente urbanizador indistintamente de que el gobierno y el alineamiento. Y en ese acuerdo estaba en edificar, por supuesto, la zona a desarrollar. En este caso, los opciones 3, 4 y 5. Entonces, el ayuntamiento debió instar a que el agente urbanizador cumpliera lo que va a donar el acuerdo. Lo más cómodo fue instar a los vecinos. Y eso es que ustedes les guste o no les guste. Y hoy, este ayuntamiento tiene medio millón menos en el bolsillo para gastarse más en el pueblo. Me da igual que yo he dicho que sea de los presupuestos de este año como del ahorro de los presupuestos anteriores. Y las cuentas de este ayuntamiento están saneadas porque ustedes llevan cuatro años subiendo gastos necesarios para el mantenimiento del esfuerzo. Y por eso es remanente porque gastaron durante cuatro años muy por encima de las posibilidades de este pueblo. Muy por encima. Encontraron un pueblo con de la financiera cero. Y eso está informado por la intervención. Muchas gracias. Nada más. Ya hay que hacer la conversación a las personas de los presupuestos saneadas. que ha dicho como acaba de decir y he dicho a la administración de los monstruos. Cosa que le agradezco que lo reconozca. Y, y una vez más, es una pena otra, es verdad, desde el año 2007 la deuda a la entidad de este ayuntamiento que el acceso al ayuntamiento no debía dinero a los bancos. El ayuntamiento debía todo dinero a los protetores que habían trabajado para el ayuntamiento. Más de tres millones de euros de gente que había trabajado para el ayuntamiento y el ayuntamiento no les bajaba. Lo diré y las veces que hagan faltar. En el año 2007 este alcalde pagó facturas del año 2003. Hacía cuatro años que las facturas estaban en el ayuntamiento que no se habían pagado. No se debía dinero a los bancos. Se debía todo el dinero a los trabajadores que habían trabajado para el ayuntamiento, a los autónomos, a las pibes, a todas las empresas reservistas. Hoy, el ayuntamiento debe dinero a los bancos. Aunque en el único pleno ya aprobamos el mecanismo para darnos toda esa deuda financiera. Gracias también al remanente de este sorbio positivo del año 2014. Vamos a cancelar durante este año todas las dudas con los bancos. Instale el contrato de los proveedores cero. Pagamos con los proveedores a menos de 60 días. Lo que tardan en realidad las facturas desde que se presenta el registro hasta que sube a peso de día. Si consideran que la situación de un inicio era mejor pues sigan haciéndolo cuando tengan oportunidad porque yo creo que hay que saber eso. Pasamos a votar la modificación. Otros, por favor. ¿Por qué la modificación la modificación de la reguladora de los impuestos sobre construcciones, distribuaciones y obras? Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, por hacer referencia, esto se trata de la traída, o si la habéis oído varias veces, o ninguna o algunas más, se trata de la traída de un pozo que es situado en Gestalgar para los regantes, con una tubería que se va a traer, un gran sordeo que se va a montar y un centro de extracción de agua. Las obras circulan entre el Ayuntamiento de Chiva, de Gestalgar y de Chesque. Lo que hacemos en este caso, modificamos, porque el Ayuntamiento de Novo Corpio no puede exhibir a nadie del pago de la tasa y del CIO, entonces el Ayuntamiento lo que hace es modifica una ordenanza para esta obra en concreto, para la comunidad de regantes de Chesque, aduciendo que es una obra que parte de ella pase para aprovechamiento de abastecimiento de agua, si es necesario, y se modifica con el 80% del CIO y el 80% de la tasa, de la parte de la obra que circula por los términos de Chesque. En este caso, la obra en concreto, pues parte de la parte del collado, la parte trasera, y es un 25% más o menos del valor total de la obra, lo que supondría en el coste total de la comunidad de regantes, en la tasa total serían unos 250.000 euros de bruto y se modifican de bruto de la obra. De eso pagan el 3% y en ese 3% se modifica el 80%. Estaríamos aquí, la tasa sería unos 300 euros que se modificaría también el 80%, serían unos 30 por ciento. Se hace esto, es la primera vez que se hace con la comunidad de regantes, la comunidad de regantes hasta ahora, la licencia de obra que venía haciendo, pues no se le cobraba, no las pagaba, pues había un acuerdo con el propio ayuntamiento, que de parte de los servicios técnicos de este ayuntamiento, de cierto ayuntamiento, ese acuerdo no era legal, no se le puede exhibir a nadie el pago de ningún impuesto municipal, a nadie, ni a ninguna empresa, ni a ninguna comunidad, ni a ningún particular. Y lo que se hacía es, se guardaba en el cajón, cuando le solicitaban la obra, no la pagaban, hasta que, pues aquello le escribía y no, y al final no se liquidaba, ni tenían licencia, ni habían pagado, y el ayuntamiento tampoco la libra. En este caso, para hacer más cosas que tienen que hacer, exhibimos un 80% el pago de la tasa, como se ha hecho en otros dos casos, de licio y de la tasa de, la tasa y licio. ¿Cuál es la idea de la responsabilidad? Ah, cierta idea se ocupa una cola de que se había administrado ya las obras del tribunal. No es la letra que nunca, porque el problema de la obra es que tiene que hacer muchísimo tiempo, y ya digo, más la letra que nunca. Estamos de acuerdo en el que se hace, en declarar especial interés de utilidad, en lo que se va a hacer, en lo que lo es, y que se lo indique en el 80%. Tanto en el impuesto, como en la tasa. Y así ya, nos faltaban los dos puntos, en uno. Ahora bien, me gustaría que haya sido el progreso del Espíritu, de que a ningún personal, a nada de tratar, se le puede perdonar ningún impuesto, ya me gustaría a mí, que ustedes, a la Iglesia Católica, que le voy a permitir a un abelín, que los dos van a decir y no a uno. Y que a la Iglesia Católica va a seguir, y con el resto de la dictadura. Me encantaría. A ver cuándo se ponen las filas y eso pudiese. Y el circuito. El circuito. El circuito. Ah, no, es que no pasa. Pero es que hay que decir que se lo pasa. ¿Quién lo pasa? El circuito. El circuito. No, no. Vale. Aquí salieron los datos. Yo creo que hay una. Gracias. 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 Duto número 5. Duto número 5. El problema es la tía de la tercera institución. Gracias. Bien. Podría comenzar a la conferencia. Hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo. Se ha ayudado parte de un perrecho. Que se ocupa la campaña de todos que está aquí dentro de la carretera. Ahora, se vea la tía de la parte de un perrecho. Empieza a una de las partes de las carreteras. Toda esa campaña hay parte de un perrecho. Es simplemente un perrecho. y lo hace a través de un compañero se fija el precio de las cosas. Está en el número de 25.223,24 euros al año. Cada dos años se arregló al compañero y se actualiza con el EF, tengo que ir a grabarlo y actualizarlo. En este caso es el EF negativo, que no nos preocupa, que parece. Y el tema se hizo en la Comisión del Ciental del día 26 de abril, asuntos de los cinco, si conozco ahora la Constitución Popular, PSOE, y que no me da la necesidad. Vale, entonces, en que no me da. Nos parece bien, que se trabaja el contrato para los años y medio más, con un sabor. ¿Va a tener un lugar? Sí, por no. ¿Hay un poquito al poder? No, no creo que la gente... Bueno, nosotros en este punto hemos leído un contrato que se renueva con la empresa LAD, que es la campa de coches. Como bien, la ley no escritario, se trata de un alquiler de suelo municipal, con 25.000 euros al año, lo que representa unos excesos de 2.510 euros al mes para este montamiento, y se renueva por dos años y medio y más. O sea, hasta el 1 de octubre de 2007. Nos llama la atención el último punto que dice que, dada la situación económica actual y las circunstancias concretas de la ley, que incluye en el presente convenio, una clausura de resolución anticipada del mismo en virtud de la cual, si LAD cesa en la actividad que viene desarrollando, dicha resolución podrá solicitar al Ayuntamiento dicha resolución sin penalización, quedando liberada de la obligación de abono de la compensación, que es pactada desde el mes siguiente que se produce en ese sentido de la actualidad. Nosotros, puesto que no vemos que en este sitio haya actividad, para mejorar la pastografía, la mantienen alquilada, no entendemos muy bien las razones de por qué, pues nos vamos a abstener porque no sabemos si en estos dos años y medio, en vez de que se prorroga el contrato, pues pueden venir ofertas a este Ayuntamiento en las que le interesa el Ayuntamiento que no se pide el contrato sin tener que identificar la empresa, mientras que aquí sí que se han molestado el problema que si es la empresa la que recibe el contrato, podrá recibirlo sin penalización. Si fuese el Ayuntamiento quien recibe el contrato, lógicamente tendría una penalización. Con lo cual, pues nos parece que aquí las condiciones para el Ayuntamiento no son ventajosas. Y dos años y medio es mucho tiempo para tener un contrato con una empresa que tiene alquilar un suelo municipal barato, porque el alquiler es muy barato, sin tener ninguna actividad. No sabemos si en este tiempo podría venir otra empresa a ofrecerle más dinero por este suelo. Con lo cual, como no vemos claro que aquí las ventajas sean para las dos partes, que cualquiera de las dos partes que ha decidido el contrato sin penalización los vamos a exceder. Muchas gracias, señor Alcalde. Gracias, señor Alcalde. Bueno, pues parece una repetición del pleno que tuvimos hace dos años desde este punto. El florismo nos tiene alquilar un suelo. Nosotros estamos porque siga y mantiene viva la empresa. La empresa no se puede dedicar a otra cosa. Nuestra parte del suelo es una parte interior. O sea, no va todo sin el conjunto. No podríamos nosotros alquilar nuestro suelo a nadie si nos le alquilar a ellos la parte supercontiente. O sea, lo que quiero decir es que nosotros tenemos una parte del suelo, ya que es ahí, no es la entrada, es una parte de parcelas. Todo va en un conjunto para ellos no le alquilar a otros. Necesitaríamos alquilarlos todos juntos. No podríamos nosotros alquilar a alguien diferente a ellos. Solo se pueden ubicar ahí la campa de coches. Y lo que a nosotros nos interesa es mantener viva la empresa, que la empresa quiera seguir estando viva, que nos siga pagando y a ver si viene el plano. Si es posible que venga otra empresa y siga dando una actividad, pero si al final la matamos, el plano de condiciones que nos pueda asumir, lo que haremos es un intentante para la empresa. No se puede conseguir una parte sin el todo. Podríamos intentar cambiar una parte del contrato, pero sería una parte inútil, porque cómo vamos a alquilar parte nosotros de la campa interior si ellos no alquilan la sociedad. O sea, si alguien viniese a alquilar, sería toda la campa, y nos tendrían que asumir el contrato que nosotros tenemos. Y por eso tampoco tiene sentido que nosotros queramos restringir el contrato si alguien nos alquila una parte para una campa que no podríamos ni acceder a ella. O sea, las acciones que tenemos nosotros son parte de las campañas, no son las que dentro de la campaña. Entonces, habría que llegar a una negociación con el que viniese de nuevo y volver a hacer lo que quiera otra cosa. ¿Pero qué significa? ¿Pero qué significa? ¿Pero qué significa? Y ya se ve también el poder de la sesión. Y ya se ve también el poder de la sesión. Y ya se ve también el poder de la sesión. Y ya se ve también el poder de la sesión. Y ya se ve también el poder de la sesión. Y ya se ve también el poder de la sesión. Y ya se ve también el poder de la sesión. Y ya se ve también el poder de la sesión. El poder de la sesión. Y ya se ve también el poder de la sesión. Y ya se ve también el poder. Ya se ve también el poder de la sesión. Y ya se ve también el poder. Y ya se ve también el poder. Y ya se ve también el poder. Y ya se ve también el poder de la sesión. Y ya se ve también el poder. La sesión. La sesión. Y ya se ve también el poder. La sesión.